¿A que no adivina quién ha regresado a las nuevas longas? Mientras unos vuelven, otros se van. Si morirá verdadero, era imposible. Cristóbal se fue ahora, se lo va con la idea. Se fue. No te pierdas, al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.